Buenas tardes, me presento, soy Ricardo Vega y estoy entrevistando al licenciado de negocios internacionales David Fernández Cepeda. Su puesto de trabajo es gerente de ventas y trabaja en la empresa Blue Dot. Tiene 23 años y vamos a empezar con las entrevistas. ¿Podría darme una definición sencilla de lo que es su profesión? Sí, mira, más que nada se basa en los tratados y organismos internacionales. Se tiene un amplio conocimiento de lo que son los cinco terms, las ventas, las estrategias de marketing y, pues bueno, en mi facultad yo sí llegué muy bien preparado. ¿Cuáles son los conocimientos que son básicos y usted cree que son temas principales para los que tengan que estudiar en esta profesión? Bueno, pues tienes que tener un amplio conocimiento sobre los tratados, los cinco terms, las estrategias de marketing, estrategias de venta, la economía también es muy importante y, pues, las planeaciones estratégicas que se hacen entre los dos países. Para que sean así los dos. Bueno, ¿cuánto tiempo usted consideró en su primer empleo? Me tardé aproximadamente seis meses, pero porque yo estaba buscando algo específico, de que hay mercado para trabajar, si hay, y, pues bueno, yo más que nada estaba buscando algo específico y fueron seis meses. Ok, gracias. ¿Cuáles son las áreas o el mercado laboral en esta profesión, que es negocios? Bueno, puedes basarte en un agente aduanal, que son los que están en frontera, hacen el trabajo de importar, exportar los productos, ventas internacionales, en el cual tú tienes que hablar con personas de otros países, por eso mismo la importancia de los idiomas y llegar a conocer también su cultura para no llegar a ofenderlos en algún momento. También puede ser, pues, la logística y compras internacionales. Ok. ¿En qué áreas, en qué área laboral trabaja usted actualmente? Actualmente soy gerente de ventas internacionales. Ok. ¿Qué ventas o en sí qué actividades son las que usted realiza? Bueno, pues, tengo trato con el agente aduanal, tengo tratos directamente con el cliente, tratos con los choferes que van a las bodegas, llevo un control de inventario de la bodega y, pues, es más que nada eso. Ok. ¿Puede usted describir el tipo de espacio físico que usted mantiene, que puede ser una oficina, una planta, un cubículo, un laboratorio? Ok. Pues, yo ahorita donde estoy trabajando es un showroom en el cual, pues, hay varias cosas de muestra, todo es exhibición y nosotros tenemos trato con los clientes que llegan. Entonces, tú tienes que conocer muy bien lo que tú estás vendiendo, tener una estrategia de cómo es el cliente y cómo venderle a él. Yo ahorita te digo, me estoy enfocando en las ventas porque es algo que, pues, deja un poco más que estar en una oficina, en base a las comisiones y depende de cómo tú te desempeñas, ¿sí? Es un área grande de 12 por 14 metros, pues, es más que nada eso cuando estoy ahí y mientras no hay clientes, pues, es estar buscando despachos de arquitectos para tener proyectos, llamar a gente a Estados Unidos, ver los proveedores, clientes, todo eso. ¿Y cuál es su horario y su ropa de trabajo? El horario es muy flexible, la verdad. Voy de, se supone que es de 10 a 6 y media, pero, pues, a veces en que voy de 10 a 5 o de 10 a 1, me salgo a comer 2 horas, no pasa nada, mientras haya gente ahí atendiendo y mientras yo cumpla con mi trabajo. La ropa, pues, la ropa, pues, casual, tal y como estoy ahorita, no tengo que ir, pues, o sea, tienes que ir presentable, pero no con ropa formal. Ok. ¿Qué salario es el máximo, el medio y el mínimo que usted pueda llegar a obtener un egresado en su licenciatura? Bueno, recién egresado, yo he sabido que mis compañeros llegan a tener 12 mil al mes, como, pues, como mínimo, un medio sería como 17 y máximo recién egresado, como, uno o dos meses, 25 mil. Ok, puede llegar a más, ¿no? ¿Puede seguir? Sí, 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 claro, claro, mucho más. Y más en esta área que te digo de ventas, este, a veces en que el base es el medio y las comisiones, pues, son más del mínimo, ajá, y si sumas eso. ¿Qué posibilidades usted obtiene de crecimiento y perfeccionamiento que se ofrecen para una profesión, ya sea una especialidad, un posgrado, un curso? Bueno, es una amplia gama de posibilidades, desde que estás en la carrera, tienes las posibilidades de realizar intercambios internacionales, el cual, pues, realmente te cambia la forma de ver el mundo. Tú tienes una forma de ver, pues, lo que vas a hacer en tu carrera al momento de entrar, o como tú en este momento, antes de entrar, a la mitad y al final, en donde te das cuenta si aprendiste o no, si era lo que esperabas o no. Y a mí me sirvió mucho el intercambio porque, pues, creces demasiado como persona, sobre todo, pues, es algo muy distinto, donde creces en cuanto a relaciones, tienes que aprender a relacionarte tú, es algo muy, vaya, muy completo, si tienes posibilidad de realizarlo, te lo recomiendo. Al final, al final de la carrera, hay muchas posibilidades de realizar una maestría, también al extranjero, si es que sí lo deseas, o un posgrado, como dices, es algo muy, muy amplio. Bueno, muchísimas gracias, le aprecio mucho su tiempo. De nada. Espero, pues, que me siga apoyando y se lo agradezco. Muchísimas gracias. Claro que sí.